¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Y que también pueden aconsejarse mutuamente. Nos da esperanza y nos hace entender que valemos mucho, queridos hermanos. No, nadie dice, por eso Pablo dice, estoy convencido de que están llenos de bondad y colmados de todo conocimiento. Todos estamos colmados de ese conocimiento de Dios y sabemos cuál es el camino que tenemos que hacer. Con todo, por la gracia recibida de Dios de ser ministro de Cristo Jesús para los paganos y sacerdote de la buena noticia de Dios, he tenido la audacia de escribirles y de refrescarles su memoria para que la ofrenda de los paganos sea aceptable y consagrada por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí está. Tuve la audacia, dice Pablo, porque agendú, Por eso estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y que están colmados de su conocimiento. Vamos a pedir esta gracia también al Señor, que en primer lugar podamos reflexionar y como Él dice, para refrescarles a ustedes en este camino de la vida cristiana, para que nosotros podamos sacar desde adentro esta gracia que el Señor ya puso en nuestra vida y en nuestro corazón. Dar a nuestra sociedad y vivir como auténticos cristianos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.